... Buenos días, hoy es 5 de enero, uno de los días más ilusionantes del año, un día que marca también ese final de las fiestas navideñas, al menos en nuestro país, en nuestra región, pero sí es cierto que es un día de muchísima ilusión, pero también de muchísima precaución. Bueno, pues en cada una de las localidades de la provincia de Cádiz, pues se van a celebrar esas cabalgatas, los Reyes Magos, sus majestades, llegan a lo grande en cada una de ellas, de diferentes formas van a llegar a cada una de estas localidades y esta tarde será cuando, bueno, pues podrá toda la ciudadanía, los más pequeños y más pequeñas, por supuesto, disfrutar de esas cabalgatas. Cabalgatas que en la de Cádiz, al igual que en todas, pues va a tener una, como siempre, va a intentar ser lo más segura posible para que podamos disfrutar con toda la tranquilidad. Por eso está con nosotros José Calvo, jefe de Servicios de Protección Civil de Cádiz. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, lo primero es, feliz año, eso es lo primero. Igual, feliz año. Pero, sobre todo, este día hay mucha gente que trabaja para que este día podamos disfrutarlo con tranquilidad, con seguridad. Desde a las nueve de la mañana, que ya se encuentran los Reyes en ese cortejo inicial, ya estamos, ya lo hemos visto en esta programación en Onda Cádiz Televisión, todo ese seguimiento se realiza desde Protección Civil, desde también los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. Y esta tarde también. Hay mucha gente que trabaja para que todo esto podamos disfrutarlo con tranquilidad y con seguridad. Sí, vamos a ver, la cabalgata de Reyes Magos, como cualquier otro evento grande, empieza por parte nuestra, en paralelo a la gestión de la delegación de fiestas, que son los que hacen las contrataciones, por nuestra parte empieza con la redacción de un plan de autoprotección donde se indica todas las medidas de seguridad. Ten en cuenta que todo el aspecto lúdico que nosotros vemos lleva un soporte industrial, es decir, un soporte industrial mecánico, eléctrico, donde juegan un papel importante las leyes físicas, hablamos de las inercias, los enganches, los remorques, las tracciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso está muy analizado. Por supuesto, hemos ido aprendiendo a lo largo de toda nuestra vida de errores que siempre ocurren porque son actividades extraordinarias que no son al uso. Entonces, son modificaciones, ten en cuenta que los remorques que llevamos son remorques portacontenedores, donde en vez de llevar un contenedor marítimo va a llevar un decorado. Eso es algo que no está pensado, sino que está improvisado desde un diseño, por así decirlo. Entonces, tenemos que aplicar experiencias, extrapolarlas para que esos elementos sean seguros. Esos dispositivos que estamos hablando son esas carrozas que luego vemos, que veremos a partir de las 6 de la tarde, una cabalgata que arrancará, la de los Reyes Magos, desde la Glorieta a Norante, una carroza, bueno, que ayer ya pudimos ver una previsión desde los servicios informativos, esa imagen de una de las carrozas. Todas ellas han tenido unas inspecciones, han tenido que tener, tienen unas medidas, unos requisitos de seguridad y ahora además también me ha comentado que tendrán de nuevo una última inspección. Exactamente. Nosotros, desde que las carrozas llegan, ya a los montadores, a los que han sido los adjudicatarios administrativos para los montajes, ya les damos unas instrucciones de los mínimos que queremos. Es decir, por un lado está la parte de exorno, pero nosotros le decimos, le hablamos de ejes gravitatorios, de cargas de peso, de distribución de las mercancías, de cómo tienen que subir y bajar los actores de esas cabalgatas, cómo no pueden hacerlo, dónde tienen que ir colocados, cuáles son todas las medidas y sobre todo tener en cuenta que uno de los principales riesgos que lleva siempre una cabalgata es un motor generador eléctrico, que ese motor lanza una potencia eléctrica bastante importante para las etapas de potencia. Entonces, bueno, pues le inspeccionamos incluso por dónde van todos los cables, los circuitos, porque nos hemos dado cuenta que si no hacemos esas inspecciones minuciosas, la prisa, la rapidez, con lo que se hace muchas veces, pues lleva al olvido no intencionado, sino al olvido de la prisa, y se olvida a lo mejor algún tipo de aislamiento. Entonces, pues ya se le han dado indicaciones el otro día de cómo queremos el resultado final y ahora tras terminar aquí la entrevista que tú me haces y con la que le damos visibilidad a este trabajo y te lo agradezco, nosotros vamos a comprobar una a una las carrozas, las nueve carrozas y a comprobar cada una de las cajas de derivación eléctrica, a ver si están debidamente aisladas. ¿Por qué? Porque además estamos en unos días casualmente que ayer ha llovido y bueno, el agua, aunque sea agua de lluvia, como algunos dicen, el agua de lluvia no pasa, no conduce a la electricidad. Bueno, eso es un error muy grande, el agua de lluvia conduce a la electricidad menos que el agua salada, pero todo es cuestión de meterle potencia. Si le metes potencia, entonces un grupo generado eléctrico puede causar muchos problemas. Por tanto, tenemos que meterle unos elementos adicionales de seguridad. Hoy, por tanto, o sea, por esas condiciones meteorológicas hay que tener un poco más de precaución, tienen ustedes que tener un poquito más de intención en esas inspecciones, o sea, la lluvia ha cambiado la intensidad. Ya de por sí el invierno no lo cambia, es decir, no necesitamos las mismas condiciones. Hombre, dentro de lo que es la normativa industrial eléctrica, los reglamentos electrotécnicos, evidentemente hay unos mínimos que siempre hay que seguir obligatoriamente, pero cuando, evidentemente, tenemos una posibilidad de lluvia, el celo nuestro tiene que ser mucho mayor. No es lo mismo un concierto, una cabalgata de carnaval que una de las regatas sail donde no va a llover. El agua aquí con tantísima potencia eléctrica es un factor de riesgo añadido. Entonces, no nos podemos permitir el azar, tenemos que reducir al máximo implementando todas las medidas de aislamiento para que no suceda nada. Claro, estamos hablando, los reyes sí son magos, pero es cierto que las carrozas están creadas por humanos y es cierto que hay que tener esas inspecciones de seguridad. Hemos hablado de la electricidad, pero también la seguridad en sí de la carroza, de bajada y subida de los protagonistas, de los personajes de esta cabalgata, que por cierto contará, estará inspirada en cuentos y literatura juvenil. ¿Qué más se ha tenido, qué más se tiene en cuenta en estas carrozas? Bueno, como quiera que sea, los motores eléctricos, motores son y un motor puede fallar, evidentemente. Entonces, ¿qué tenemos? Pues cada carroza lleva, por ejemplo, dos extintores de seis kilos de polvo antibrasas, que es el más eficaz para apagar madera, cartón, papel, derivados del petróleo, todo esto es ahora mismo el que encontramos como más eficaz, lleva dos extintores. ¿Y qué objetivo tiene? Bueno, pues que todo incendio, en este tipo de casos, salvo que fuera una explosión o que no es lo más previsible, todo este tipo de incendio empieza siempre en un conato, en lo que estamos acostumbrados a escuchar como huela quemado. Bueno, pues huela quemado es porque algo empieza a tomar una temperatura elevada. Entonces, el tener un extintor, dos extintores en cada carroza, lo que nos hace es reducir el tiempo de acción. Es decir, si se provoca un incendio, para que no pase lo que pasó una vez, desgraciadamente, por no tener atención en este tema, es que lo que, como decía, aquí te pillo, aquí te mato. Un momentito que tenemos, es que tenemos un protagonista, ahora vamos a continuar. Tenemos uno de los protagonistas de nuestro rey en magos, su majestad ahora, están muy liados, pero alguien que ha estado muy liado anteriormente ha sido el cartero real. Cartero, bienvenido, muchas gracias por atendernos. Buenos días, Almudena, y buenos días a todos los ciudadanos de Cádiz. Buenos días. Bueno, cartero, su trabajo continúa todo este día, pero ha tenido unas jornadas muy intensas durante todo este mes. ¿Ya están todas las cartas? Ya están todas las cartas en manos de su majestad, pero inclusive esta mañana hemos recogido las últimas y avisar a todos los rezagados, todos los niños rezagados que queden por ahí, que si hay alguna carta, que no duden en entrarla, que personalmente se la llevamos a su majestad y la entregamos en manos. Bueno, cartero, supongo que usted también tiene la función de leer esas cartas. ¿Han pedido muchas cosas nuestros niños y nuestras niñas? Por supuesto que sí, se leen todas y cada una de las cartas, porque hay algunas que tienen más de una página y algunas cositas hay que recortar, por eso las leemos, pero sobre todo este año se está pidiendo mucha paz en el mundo, están pidiendo los niños y regalos para los más necesitados, que es una de las cosas más bonitas que se puede pedir. Cartero, ¿cómo va a vivir usted este cortejo, por supuesto, pero sobre todo el de esta tarde y el de esta noche? Pues mira, aquí estamos ahora mismo que estamos llegando a la Plaza de Fragera para visitar aquí a los más mayores de la ciudad, que también, como yo digo, la misma cara de ericción y de nervio que vemos en los más pequeños, lo vemos también reflejado a los más mayores de nuestra ciudad. Y bueno, ya deseando poder encontrarnos otra vez cara a cara por la avenida de la ciudad y repartir caramelos y muchas sorpresas que se van a repartir en la cabalgata de esta tarde. Pues anhelantes, por supuesto, de esta tarde, Cartero, muchas gracias por todo lo que ha hecho durante todos estos días y por supuesto, muchas gracias por ser ese vehículo, ese interlocutor con sus majestades. Muchas gracias y mucho ánimo. Muchas gracias y buenos días y a los últimos que parte nos entrega las cartas, que salieran y que nos las traigan en persona. Que todavía se puede, gracias. Todavía se puede, todavía se puede. Buenos días. Buenos días. Bueno, pues el cartero totalmente preparado y seguíamos hablando, es uno de los protagonistas que tendrá que subirse a esa carroza, continuamos hablando, además de esos primeros requisitos que estábamos continuando después de la electricidad. Sí, bueno, después, gracias a la participación de la agrupación de voluntarios, tenemos voluntarios de protección civil que han recibido formación para poder ser voluntarios y que dentro de esa formación una de las asignaturas, además de primeros auxilios, telecomunicaciones, etcétera, una de las asignaturas que tienen que superar es el contraincendio y esta práctica, esta asignatura de contraincendio acaba con una práctica realizada en el Parque de Bomberos con fuego real, es decir, ellos han entrenado con unos fuegos de dos metros de altura con extintores de verdad para apagarlos, quiere decir que no les es sorpresivo, sino estos voluntarios están ya entrenados para que si se produce una llamarada les sea familiar, por así decirlo, y sean capaces de atacarla desde el minuto cero, que es como evitaríamos que un incendio se propague, atacándolo desde el primer momento. Ha hablado usted del cuerpo de voluntarios, algo fundamental, es la base de nuestra protección civil y gracias a ellos y a ellas pues tenemos esa seguridad. Claro, hay que tener en cuenta que el voluntario de protección civil nosotros lo consideramos como un ciudadano de buena vecindad, es una persona que viene a entregar su tiempo en pro de los demás, gratuitamente, altruistamente, lo cual eso merece todo el reconocimiento de la sociedad, porque además lo es 24 horas 365 días al año y muchos de ellos tienen que hacer esfuerzos grandes para compatibilizar sus estudios, su trabajo, su familia y sacar tiempo para la protección civil. Cuanto más personas vayan siendo voluntarios de protección civil, más ciudadanos vamos a tener la ciudad preparados y formados para cualquier situación de emergencia, no solamente la que se le dé dentro de protección civil, sino la que se le pueda en su propia vida privada, en su entorno familiar, en un supermercado, en un colegio, en su centro de trabajo. Son gente que nosotros formamos para que sean agentes preventivos de emergencia y si la emergencia se da lugar, sepan resolver lo mejor posible. Yo, Almudena, si me permites, quería aprovechar esta conexión para decirte que ahora, precisamente, en este mes de enero, se inicia un curso para nuevos voluntarios, las plazas son limitadas, y si hay alguien interesado y me lo permites, puede dirigir un correo electrónico a la siguiente dirección, avpc, que son las siglas de agrupación de voluntarios de protección civil, arroba cadiz.es, con sus datos. Es importante ser mayor de edad y tener la enseñanza secundaria terminada. Esos son requisitos imprescindibles. avpc, agrupaciónvoluntarios proteccióncivil, arroba cadiz.es, la dirección a la que pueden enviar esa solicitud, por supuesto, con todos los datos. Protección civil, estamos hablando de estas inspecciones en las carrozas previas a estas cabalgatas, a este evento que estamos esperando a las seis de la tarde, pero Protección Civil no solo hace el previo, también durante la cabalgata esta tarde tiene un papel fundamental. Claro, nosotros una de las cosas que hemos hecho primero es poner el parche antes de que salga el grano, pero ahora tenemos que comprobar que todo lo planificado se lleva acorde y correctamente, es decir, que teniendo en cuenta que muchos de los factores de seguridad dependen del componente humano, de la osadía de algunas personas, de la confianza, del despiste, de, bueno, de errar, que errar es de humanos, pues entonces nuestra observación continuada, lo que aprende es que todo vaya a derecho, que no existan esas desviaciones por confianza, de, ah, yo creo, esta famosa frase que tenemos en Cádiz, aquí no pasa nada, pues sí, pues las cosas pasan, entonces tenemos que evitar, como decía un concejal que tuvimos hace muchos años, una frase que a mí se me quedó muy grabada, quien evita la ocasión evita el peligro, si tú no das oportunidad a que algo pueda ocurrir, no va a ocurrir, pero para eso hay que estar invigilante y sobre todo con mucha perseverancia, es un poco Almudena nuestro eslogan, perseverancia, por duro que sea, es más precisamente por eso, más perseverancia. ¿Qué hay que tener en cuenta? Ya como, además de protección civil, que va a estar pendiente por supuesto de que no suceda cualquier incidente, pero, ¿qué hay que tener en cuenta respecto a la Ciudad Unida? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, pero parece que hay que seguir recordándolo, sobre todo también una cabalgata que todavía recordamos ese desgraciado incidente, ahí ha habido varios, pero bueno, todavía se recuerda ese incidente en Málaga, una cabalgata que también tiene otras dimensiones, pero es cierto que desde entonces también se pusieron en marcha como nuevas acciones o se revisaron nuevas acciones, ¿qué hay que tener en cuenta? Bueno, sí, partiendo, teniendo en cuenta que nosotros, los funcionarios de protección civil de Andalucía, tenemos constitución de una asociación profesional que nos sirve para pasarnos información de unos a otros a través de nuestro canal de comunicación, entonces extrapolamos y lo que le pasa a uno pues yo ya tomo la prevención para que no me vaya a pasar a mí lo mismo, entonces, bueno, en aquel momento se determinó que todas las carrozas en principio tenían que llevar unos faldones para evitar atropellar a nadie, pero este Ayuntamiento de Cádiz apostó todavía más, la delegación de fiesta apostó más allá y creamos un circuito cerrado con vallas, con un vallado que impide que las personas se acerquen, el vallado es muy diferente, por ejemplo, la gente lo puede observar de la cabalgata de Reyes al cabalgata de Carnaval, porque primero la cabalgata de Reyes no lleva sillas, entonces el vallado se le pone muy cerrado, muy cerrado, para que los niños puedan alcanzar a los caramelos que sus majestades le entregan, es importante que hemos tenido esas conductas de osadía que te digo, de padres que han cogido al niño y lo han pasado a través de la valla, oiga, no haga usted eso, no ponga usted al niño en peligro, por eso la hemos puesto más cerca, para que el caramelo llegue y si algún caramelo se queda fuera, pues mala suerte, pero no coja al niño y lo pase adentro que lo está exponiendo a un riesgo, entonces, otra cosa que siempre advertimos cuando hay concentraciones multidunarias es que cada grupo de amigos, unidad familiar, lo que sea, cualquier grupo que se juntan más de dos, que tengan acuerdo personal de un punto de concentración, es decir, si nos perdemos o nos dispersamos por H o por B, porque hay una movida incontrolada de personas, por lo que sea, y que tengan un punto de referencia, el bar de un amigo, una farola, la farmacia, oye, si nos perdemos nos vamos a encontrar aquí, ¿por qué? porque en este tipo de eventos la telefonía móvil muchas veces cae, cae porque todo el mundo mandando mensajes, mandando fotos, llamándose y los remitidores se saturan, entonces, o las baterías se agotan, entonces, lo que no podemos estar es pidiéndole a los servicios de emergencia que localicen a mi hijo, a mi amigo, porque lo he perdido, o sea, los niños desde pequeñitos hay que enseñarles a orientarse, es decir, vamos a ir a casa de la abuela si nos perdemos, vamos a ir a donde sea, cada uno elija el supuesto y entonces, si esto ocurre, pues todos se concentran y no tenemos que hacer uso de los servicios de emergencia que ya tienen otra función para asuntos mucho más graves, eso es lo primero y después, evidentemente, no exponerse a riesgos innecesarios. Y, bueno, en otras cabalgatas, bueno, en otras concentraciones es cierto que hay menores pero en esta, obviamente, los protagonistas son los más pequeños y las más pequeñas. Desde todos los servicios de emergencia y cuerpos y fuerzas de seguridad se señala que se extremen las precauciones con los menores. Sí, nosotros, por ejemplo, tenemos también dos equipos de emergencia sanitaria contratados que van a estar a ambos lados del circuito de la avenida conectados con nosotros para actuar desde fuera porque antiguamente llevábamos la ambulancia dentro de los cortejos, nos dimos cuenta que no era lo más operativo. Entonces, las ambulancias las tenemos fuera para intervenir desde las calles perpendiculares al circuito. Entonces, quiero aprovechar para hacer un llamamiento que hay conductores especialmente de vehículos altos que tienen la mala costumbre de meterse en una calle hasta donde llegue la silla y aparcar ahí el vehículo para ver la cabalgata de su vehículo. Eso no puede ser. Es más, va a estar perseguido esta tarde, va a estar obligado. ¿Por qué? Porque aunque tenemos en la planificación tenemos tres cruces de emergencia habilitados que están situados entre la calle Brasil y la avenida de Marconi entre la Plaza Azdrúbal y la avenida de Constitución de 1812 y en la calle Barcelona con la avenida de la Marina aparte ya del acceso por carretera industrial a Plaza Sevilla. Entonces, estos accesos están vigilados, están vallados para que cualquier vehículo de emergencia dé una situación de la cabalgata o no porque la vida continúa la vida continúa y puede haber una demanda en un domicilio o puede haber cualquier cosa la vida continúa no se para. Entonces, pues esos tres cruces todos los servicios de emergencia los conocen hay vigilantes de seguridad controlando de que no se saturen para que puedan atravesar la avenida en cualquier momento. Pero aparte, el resto de las calles que no están habilitadas no pueden ser obstaculizadas porque por cualquier calle tenemos que meter nosotros un vehículo de bomberos, tenemos que tener va a haber una dotación de bomberos situada en el centro acompañada por un vehículo de protección civil para ayudarle a la accesibilidad. Entonces, lo que no podemos encontrarnos es un obstáculo por un asunto caprichoso de que yo me pongo aquí y con mi coche quiero ver la cabalgata porque tengo una furgoneta o lo que sea y quiero ver la cabalgata en alto. Las vías tienen que quedar expeditas siempre y cuando llegan las sillas que están amarradas pues tenemos pues llevan una navaja para poder cortar la cuerda y si hace falta a seis, siete personas que estén delante se les pide por favor que se levanten, se actúa, se recoge la persona herida o se mete una manguera lo que haga falta se les pide por favor que colaboren y se echan las personas se resuelve el problema y las personas se vuelven a centrar otra vez la cabalgata y continúan viendo su espectáculo. Ahora, si la unidad de intervención se encuentra un furgón aparcado en medio pues ya empezamos con los problemas y estos son problemas por conductas incívicas que tenemos que animar a la gente a que piense no con el interés propio egoísta sino que piensen que esto es una actividad que afecta a miles de personas. Ten en cuenta que una cabalgata de estas condiciones puede entre los ciudadanos porque muchas veces vienen ciudadanos de otras ciudades que quieren ver la cabalgata de Cádiz y dicen bueno, pues en vez de ver la de mi pueblo voy a ver la de Cádiz que me gusta más. O sea, por los cálculos que hacemos nosotros esta noche tendremos o pasaremos por delante de casi 100.000 personas a lo largo de todo el recorrido entonces son mucha gente y a más gente la probabilidad de incidencia es mayor y que aparte de lo que tú has comentado del incidente que hubo en Málaga que si la carroza tal es que también ocurren enfermedades sobrevenidas claro o sea, desmayos hemos tenido infartos hemos tenido cosas que no tienen nada que ver con una cabalgata que podría ocurrir en el mercado central ahora mismo pero ocurren allí con los obstáculos con las dificultades entonces tenemos que tener una capacidad de intervención rápida porque la prontitud es la que salva la vida y la autoprotección por supuesto Efectivamente y en eso nosotros también incidimos en esa conducta cívica en esa empatía hacia el bien común recordar que también hay cortes de tráfico que comenzarán a partir de las 3 de la tarde hay una zona reservada para movilidad reducida que también estará habilitada con todos los dispositivos de seguridad a la altura de la calle José Manuel Pascual y Pascual y por supuesto bueno pues esa en esta cabalgata en concreto pues extremar la vigilancia con los niños y niñas durante las cabalgatas por ejemplo pues pulseras identificativas y por supuesto ese sitio específico para hablar con los niños y niñas que seguir unas pautas a seguir en caso de cualquier incidente muchas gracias José Calvo jefe de servicio de protección civil gracias por estar aquí gracias a todo el equipo de voluntariado de la protección civil del ayuntamiento de Cádiz por hacer toda esa previsión por todo ese trabajo también en las cabalgatas de todos los barrios que también han estado presentes para evitar cualquier tipo de incidentes y muchas gracias esperemos efectivamente que esta cabalgata de nuevo pase sin incidentes o sin menores accidentes que sean accidentes que sean leves por supuesto y podamos disfrutar de esta gran cabalgata de sus majestades los reyes magos muchas gracias trabajamos por ello Dolmodina muchas gracias bueno ya lo saben seguridad ante todo hay muchísima gente que van a estar al lado de sus majestades los reyes magos nosotros también estaremos ahí con un dispositivo especial esta tarde a partir de las 6 de la tarde inicia esta cabalgata el recorrido nosotros también desde Onda Cádiz como servicio público están nuestros compañeros y compañeras siguiendo pues todo el dispositivo del itinerario los reyes magos durante la mañana ya hemos hablado con el cartero que están visitando a diferentes instituciones y organizaciones y muchísima gente para acompañar a sus majestades para que puedan disfrutar de la tarde pero sobre todo para que estén preparados para llegar a cada una de nuestras casas para traernos lo que hemos pedido en nuestras cartas nosotros ahora unos minutos de publicidad y vamos a seguir hablando bueno de una carta que también el ayuntamiento de Cádiz realizó pero a Europa vamos a hablar de la EDUCI que es noticias por supuesto con el ayuntamiento de Cádiz con el teniente del alcalde José Manuel Cosi de Cádiz de Cádiz de Cádiz bueno pues estamos pendientes de esa conexión ahora en unos segundos pero primero vamos a presentar a nuestro invitado José Manuel Cosi teniente alcalde del ayuntamiento de Cádiz bienvenido muchas gracias por estar aquí un honor y feliz año nuevo feliz año por supuesto y ahora hablaremos de la carta a Europa no a sus majestades pero de esa carta de la EDUCI pero bueno vamos a conectar porque en la actualidad hoy este 5 de enero está nuestra compañera Ana Zambrana en el ayuntamiento de hecho en la residencia Fragela bueno contar brevemente cómo estamos cómo estáis y cómo están los reyes muy buenos días Almudena muy buenos días al concejal José Manuel Cosi pues estamos aquí precisamente en la residencia Fragela hemos salido como sabéis en la anterior conexión con el anterior programa con Juan Muñoz de la residencia de San Juan Díos y nos encontramos ya en la residencia Fragela donde ha hecho acto de presencia el cortejo real que ha sido recibido por los y las mayores de esta residencia y nos encontramos con pues su director y además teniente de alcalde concejal de asuntos sociales del ayuntamiento de Cádiz Pablo Otero muy buenos días muy buenos días muchísimas gracias por acompañarnos de verdad gracias a ti de verdad por atendernos en este día tan especial porque estamos viviendo muchas emociones ¿verdad? durante esta mañana este día es el más mágico del año para los niños y como he dicho antes hablando para nuestros mayores lo acogen con muchísima ilusión y muchas ganas y llevan preparándose unas cuantas semanas para recibirlos no sé si has tenido la oportunidad de hablar con ellos y con ellas ¿qué le piden a los reyes magos? a ver ellos son bastante vulnerables y muy dependientes y lo que simplemente piden con esa sencillez que les caracteriza el tener salud el seguir estimulándose día a día con actividades y que les organicemos muchísimas cosas este año hemos cumplido 15 años llevamos 15 años al cargo de este gran proyecto y lo que quieren es mucho dinamismo y mucha actividad en su día a día es lo que piden bueno ilusión es lo que se ve también en sus ojos desde que hemos entrado por esas puertas ha sido impresionante Pablo yo estoy eternamente agradecido al cortejo a la asociación de reyes magos a vosotros por acompañarnos y sin duda se percibe muchísima ilusión y creo que como he dicho antes detrás de estas puertas de Fragela hay mucha vida y hay que dar mucha visibilidad así que os lo agradezco de corazón de verdad gracias a ti Pablo y nosotros nos vamos a despedir porque Pablo Almudena nosotros vamos a seguir con el cortejo real que ahora se dirige para la zona de la fundación Cajasol hasta ahora pues muchísimas gracias efectivamente ahí sigue el cortejo y hoy todo va un poco ajustado de tiempo pero es que les toca a los reyes magos en su jornada laboral en su más importante jornada laboral aunque llevan ya unos cuantos meses preparando todos los regalos y bueno hablábamos de esa carta a los reyes a los reyes no a Europa José Manuel Cosi teniente de alcalde del ayuntamiento de Cádiz la educia ha finalizado su plazo con una ejecución al 63% es el titular de ayer desde el ayuntamiento de Cádiz en esa rueda de prensa bueno no ha sido posible alcanzar ese 100% o por lo menos acercarse a otras cifras más importantes pero bueno ¿qué le pedimos en esa carta a la educia a Europa? bueno lo primero es completar los proyectos esenciales que están garantizados con financiación municipal sobre todo el proyecto central de los depósitos de tabaco estamos finalizando también la actuación de la segunda fase del carril bici en sanidad pública y la adecuación de las paradas y en el centro puntal de La Paz también está garantizada la inversión para completar la parte de instalaciones deportivas de cara al 24 pues tenemos la puesta en marcha del programa de destinos turísticos sostenibles que lleva un conjunto de inversiones que estamos actualizando y actualmente estamos redefiniendo con la Junta de Andalucía cuáles son los proyectos prioritarios en inversión ahí se va a centrar una parte importante de la actuación en el Parque Genovés como hemos anunciado para poder contar con recursos que permitan rehabilitar el perímetro del parque recuperar la pérgola para que tengamos el parque protegido porque ahora mismo está totalmente desprotegido y culminar también las obras del teatro del parque que están pendientes y vamos a acudir a la convocatoria de la ETI que es una especie de segunda fase de la EDUCI para lo cual nos tenemos que poner las pilas este primer trimestre respecto a marcar las prioridades más esenciales dentro de los barrios más vulnerables y también ver con qué reglas se establecen estas nuevas convocatorias que parece ser que van a permitir actuaciones en el conjunto de la ciudad no van a estar tan sectorializadas como la EDUCI y nosotros ahí vamos a hacer un proceso también de participación en estos dos tres primeros meses para poder llegar con posibilidades porque es una convocatoria que cuenta con unos recursos limitados para ciudades de más de 75.000 habitantes y nosotros tenemos ahí una posibilidad de conseguir recursos adicionales para seguir avanzando en inversiones prioritarias en la ciudad claro hablando de la EDUCI desde el ayuntamiento pues se ha hablado de que bueno principalmente el principal proyecto usted lo ha dicho los depósitos de tabaco se ha anunciado que será a lo largo de este 2024 cuando pueda abrir sus puertas bajo el nuevo uso pero luego hay una segunda y una tercera fase pero esta fase que se abriría que estamos expectantes ¿qué es lo que se va a abrir? bueno está definido como un centro de innovación social es lo que se planteaba en el proyecto inicialmente y los contenidos estaban un poco abiertos a definición de hecho no contábamos con una planificación ni con recursos humanos previstos dentro de la estructura presupuestaria del ayuntamiento y en eso hemos estado trabajando como sabéis también estamos perfilando un presupuesto de cara a 2024 que nos hubiera gustado aprobar antes del inicio de año no ha sido posible pero debe serlo en breve y ahí incorporamos recursos humanos y dinero también para poder contar con esa dinamización porque al final la EDUCI lo que va buscando es esa integración social esas oportunidades de empleo y el espacio de innovación social define esa dinamización a través de la cultura y a través de espacios que fomentan el emprendimiento tiene un espacio también de lectura tiene una serie de espacios de coworking eso es sobre el plano el marco sobre el que tenemos que trabajar todos y a decir todos es el ayuntamiento y los barrios que forman parte del proyecto para que sea un motor social y un motor económico de transformación que es lo que persigue el proyecto de los depósitos de tabaco ha hablado usted en lo que llevamos de entrevista ha insistido en la dinamización de los barrios ese es uno de los que no podrá ser posible por la EDUCI pero sí que ha hablado que quieren que sea posible a futuro con otros fondos europeos claro nosotros en todo lo que se ha quedado a medio camino y que sigue encima de la mesa el proyecto más evidente donde hemos quedado probablemente más descolgados es con la incorporación de herramientas de Smart City y de administración electrónica que son proyectos que prácticamente que no se han desarrollado a lo largo de la EDUCI y que siguen siendo prioritarios para la ciudad y para el ayuntamiento eso es uno de los factores que tenemos como prioridad absoluta y en cualquiera de las convocatorias que se puedan abrir para la ciudad en fondos europeos en estos próximos meses nosotros lo vamos a colocar por delante porque la ciudad requiere a nivel de movilidad a nivel de ciclo del agua que veníamos también con ese objetivo del mantenimiento y limpieza de manera coordinada la implantación de zonas de bajas emisiones todos esos elementos que se van a ir avanzando estos próximos meses deben ir regidos por una serie de herramientas de coordinación herramientas digitales que hoy por hoy la ciudad no las tiene y las necesitamos desde el control semafórico como te decía incluso el control de las zonas verdes control de plaga todo el tema de alumbrado eficiencia energética calidad del aire contaminación acústica todos esos elementos se controlan a través de esas herramientas que hoy por hoy no están y para nosotros son muy prioritarias digamos que la tecnología implementada en la ciudad no solo en los trámites burocráticos que es la administración electrónica sino por supuesto en que la ciudad sea más sostenible en todo hablando de sostenibilidad también queríamos hablar de un área que le atañe a usted y que también ha estado de actualidad no solo la de UCI también ha hablado usted del agua como presidente de agua de Cádiz la sequía nos va a imponer este año va a ser crucial así también lo fue en el último trimestre del año pero bueno el ayuntamiento ha aprobado un plan de riesgo por sequía ya se han sucedido algunas actuaciones o ya se han empezado en qué momento está Cádiz cómo estamos bueno el momento es especialmente delicado delicado porque la situación de sequía no es de ahora llevamos ya varios años en donde la Junta de Andalucía desde el año 21 nos viene avisando que los datos marcan claramente que cada año va habiendo un poco más de escasez y que es una sequía severa que es un ciclo hídrico que nos está llevando progresivamente a tener verdaderos problemas con la gestión del agua incluso ya en las ciudades porque inicialmente se habla mucho de su uso agrícola o de usos industriales el caso de Cádiz tiene una ventaja que al no tener estas necesidades y grandes consumidores hay relativamente poco a nivel industrial o grandes hoteles por lo demás el 73% consumo en los domicilios de las familias y por tanto para bien como para mal se ha hecho una parte de la tarea y Cádiz no es una ciudad que tenga un consumo excesivo lo cual no es obvio para ver que estamos consumiendo más de lo que hay disponible ya nos ha marcado de manera urgente desde el final de octubre la Junta de Andalucía que estamos obligados a ahorrar un 20% del consumo medio y hemos ido estableciendo prioritariamente actuaciones en lo público y hay campañas de sensibilización para intentar alcanzar ese 20% de ahorro que se nos está pidiendo hoy por hoy los datos que hemos tenido en noviembre nos lo confirmaron ayer de hecho hemos superado un 5% el consumo previsto el objetivo digamos o sea que estamos todavía a un 5% de ahorro de donde tenemos que llegar y vamos a seguir trabajando nos reuniremos la semana que viene de nuevo hay una comisión interna de sequía hay unos grupos de consulta que también hemos reunido y para ir progresando en las medidas para alcanzar esos objetivos mes a mes desde el consorcio de agua nos van a ir diciendo en qué punto exacto estamos y nosotros vamos a ir intentando implementar medidas para llegar a ese objetivo porque el mensaje más preocupante es que si no se produce en lluvia y parece ser que la previsión en el primer trimestre del año tampoco es especialmente optimista pues no nos queda agua para un año de consumo y nos encontramos con problemas muy importantes incluso para el consumo ya humano y doméstico o sea que no hablamos de simplemente de parar el baldeo o el riego que son cosas que ya se están el riego no se está haciendo en jardines el baldeo se ha reducido y se está potenciando al máximo que sea con agua reciclada se han puesto en marcha los pozos que estaban un poco abandonados porque no eran tan necesarios y ahora pues sí necesitamos esos pozos de marea aunque sea un agua más salina pero suficiente para el baldeo y estamos también en conversaciones con otros municipios con la posibilidad de contar con algo más de agua de terciario porque Cádiz no tiene terciario y es un gran reto que tenemos para estos meses a nivel de mantenimiento y limpieza de la ciudad poder hacerlo sin desperdiciar agua potable claro bueno si lloviera efectivamente también ayuda a la limpieza efectivamente no solo del ambiente también de nuestras calles y por supuesto a esta necesidad que tenemos ¿Cádiz podría llegar a tener restricciones con las previsiones que hay? no sé si se puede hablar si desde la Junta de Andalucía o desde el consorcio se ha hablado ¿Cádiz podría llegar a tener las restricciones que tuvimos pues en esos años 90? sí totalmente ese ciclo fue de siete años este ciclo parece que es muy parecido estamos dentro de ese ciclo como te digo podríamos decir que estamos en el segundo o tercer año de un ciclo hídrico importante de falta de lluvia y bueno ya lo hemos dicho los datos de pantanos estamos al 15% es un dato las gráficas que vimos estos días ves claramente que hay un déficit importantísimo de lluvia de hecho casi siempre en los meses de noviembre y diciembre enero se produce un salto importante de recuperación en los volúmenes de los pantanos en nuestra cuenca en el Guadalete Barbate y sin embargo este año está prácticamente lineal la lluvia ha sido insuficiente y si nosotros hemos bajado ya la presión cortes absolutos cortes totales no se están produciendo ni se van a producir porque dañan a la red pero bajadas de presión hasta encontrar tramos horarios donde nos encontremos con una presión mínima de un bar que prácticamente es pues que te llega un poco de agua pero que no tiene un funcionamiento ni siquiera para los electrodomésticos ni nada y que muchas viviendas a partir de ciertos pisos prácticamente pues no llega el agua eso se puede producir en los próximos meses si necesitamos seguir incrementando los ahorros porque es prácticamente como esas medidas que conocimos hace unos años y hay otras ciudades y también lo tendremos que ir estudiando si fuese necesario que se planteen medidas urgentes como traer barcos con agua y este tipo de soluciones de emergencia en caso de que de que los meses del 2024 vayan avanzando y las lluvias no se produzcan eso le iba a comentar y ya vamos se está acabando el tiempo en Málaga por ejemplo ya se han anunciado esos barcos cisternas otras localidades también otras medidas aguas de Cádiz el ayuntamiento de Cádiz están preparados para cualquier situación con este plan además de riesgo por sequía entendemos que esas actuaciones están por lo menos previstas claro el plan de sequía que hemos aprobado en pleno prevé una serie de escenarios y los pasos que se pueden ir dando nosotros vamos a ir siempre a través del consenso consultando como te decía a través de los grupos con la oposición porque hablamos de una cuestión muy sensible y un problema muy importante no queremos perjudicar la actividad económica tampoco evidentemente y vamos a intentar que las restricciones no sean tan severas pero evidentemente si llega el caso y nos encontramos en los próximos meses como te decía sin lluvia en primavera y entramos en verano en esta situación desgraciadamente nos vamos a ver con obligados entre todos a tomar medidas más drásticas y ahí están situaciones de emergencia como las que estamos hablando que no son deseables que no son eficientes pero que si son necesarias se abordarán efectivamente no son deseables pero es cierto que por el bien de todo el mundo lo hablábamos antes con protección civil mirar un poco al bien común José Manuel Cosi teniente alcalde del ayuntamiento de Cádiz muchísimas gracias un 2024 de esperanza por los fondos europeos en esa carta a Europa pero sí que un poco desesperanzador en cuanto al tema del agua pero bueno muchas gracias por venir seguiremos hablando y habrá actualidad esperemos que siempre sean buenas noticias a pesar de las previsiones en algunos casos muchas gracias muchas gracias a ti Almudena y no hombre el mensaje yo quiero que por lo menos que quede que entre todos podemos conseguirlo que Cádiz está haciendo bien los deberes con el agua y que haciendo un pequeño esfuerzo entre todos podemos conseguir por lo menos contener esas medidas y ese objetivo del 20% de ahorro se puede alcanzar seguro que sí muchísimas gracias bueno pues ya lo saben está en manos nuestras manos ese llegar a no tener tantos tan graves problemas sobre todo llegando al verano sean conscientes sean sensibles las situaciones críticas el agua es un recurso escaso y hay que tenerlo muy en cuenta por favor esas recomendaciones que todos conocemos llenar la lavadora no bañarse cerrar el grifo cuando no lavamos los dientes son pequeños detalles que pueden hacer mucho entre todos granito a granito bueno pues seguimos hablando de actualidad y es que efectivamente hoy es 5 de enero y la actualidad marca son los regalos vamos a hablar de didáctica de pedagogía en esos juegos en esos juguetes que nos van a llegar en esas cartas de los reyes magos y como a hablar con nuestros más pequeños y pequeñas para que estén sensibilizados en este aspecto un minuto de publicidad y volvemos bueno volvemos después de este descanso en ángulo abierto seguimos hablando en este día de reyes de cuestiones relativas a los reyes y esperando como vamos a hacer durante toda la mañana para ver si podemos volver a conectar con ese cortejo donde los magos de oriente están visitando durante la mañana distintas residencias de ancianos de la ciudad y también bueno el hospital otros puntos importantes donde bueno y terminarán con la cabalgata de esta tarde pero vamos a esperar y cuando nos lleguen si nos llegan no sabemos si tenemos o no dependiendo de cómo vaya la ruta y en qué parada si llegan y coincide con nuestro programa si no lo seguirán viendo en el mirador pero vamos a hablar de juguete vamos a hablar de los regalos de reyes y no sé yo me imagino que ya estarán casi todo arreglado es decir los reyes sabrán perfectamente lo que van a poner no sé queda tiempo lo decía el cartero real anteriormente al comienzo del programa todavía queda tiempo pero lo más grande seguramente que se ha decidido ya y estará y vendrá ya en camino pero bueno vamos a trabajarlo y vamos a reflexionar un poco sobre qué tipo de regalo a lo mejor que sea de cara al año al año próximo es importante tenemos aquí Álvaro Pérez pedagogo muy buenos días muy buenos días y muchas gracias por la invitación no sé si nos equivocamos al hacer esa reflexión si es importante elegir los regalos y ver qué se regala y qué no totalmente aunque se piense aunque se piense lo contrario cada vez más difícil gestionar la carta de reyes se habla incluso del síndrome del niño hiper regalado que está creando una figura de un infante totalmente frustrado con poca ilusión y por eso mismo nosotros como adultos también tenemos que ayudar a los pequeños a hacer esa carta a ayudarlos a guiarlos en cuanto a la elección de esos regalos ¿cómo se debe de hacer? es decir hay quien ahí se siguen distintos métodos evidentemente cada uno y cada cada reino elige la metodología pero ¿cómo se debe de hacer de una manera más equilibrada para no sé las listas suelen ser muy largas seleccionar en una lista larga es mejor tener unas opciones una número de opciones altas para elegir eso es peor porque el niño o la niña se cree que le va a caer todo ¿cómo hacer ese equilibrio? efectivamente el bombardeo que nuestros pequeños tienen de la publicidad la cantidad de estímulos externos hace que ellos lo quieran todo quieran muchísimas cosas que después sabemos que no van o intuimos que no van a valorar tenemos que ser conscientes de lo que realmente a ellos les hace ilusión lo que realmente vayan a utilizar y en ese sentido como decía antes ayudarlos a ellos y guiarlos a hacer esa carta de reyes yo me enfocaría sobre todo en tres grandes tipos de regalos uno principalmente que esté enfocado a regalos juguetes juegos experiencias que conlleve un movimiento en esta sociedad tan sedentaria que nuestros niños hagan deporte que nuestros niños pues eso tengan un balón una bicicleta una raqueta que haya salidas al campo una ruta de senderismo un concierto donde puedan bailar eso por un lado por otro lado juegos o juguetes que fomenten también la socialización que fomenten esas redes sociales no en internet sino esas redes sociales familiares donde puedan jugar con sus hermanos con sus amigos con sus padres juegos de cartas juegos de mesa incluso también por qué no videojuegos que se puedan jugar en familia y por otro lado el tercer tipo serían juegos de creatividad o sea fomentar la creatividad en los niños es fundamental y ahí pues cualquier juego de construcción juegos que permitan que el niño sea original estamos ante unos niños que hoy en día son prosumidores es decir son también productores de su propio aprendizaje y de sus propios contenidos lo vemos en TikTok lo vemos en YouTube lo vemos entonces vamos a fomentar esa creatividad y por supuesto los libros o sea no hay mayor elemento para fomentar la creatividad que un libro entonces siempre tiene que haber en la carta un libro hay una cuestión hay una cuestión que a lo mejor nos queda muy clara si estamos viendo cuando estamos viendo los documentales de animales y es cuando aparecen los sesnos o los león los loncitos y se ponen a jugar entre ellos y siempre terminan o de alguna manera se dice que es un proceso de aprendizaje para su vida adulta es decir el juego solo y solo pensado como una herramienta puramente de ocio y de distracción en el reino animal no existe es algo que existe en el ser humano pero también tenemos que tener importancia y en valor esa cuestión de cómo influyen los juguetes los juegos en el desarrollo adulto en las relaciones sociales posteriores en las relaciones laborales a todos los niveles hablando pedagógicamente una de las metodologías activas ahora mismo de enseñanza que está más en boga es la gamificación precisamente o el aprendizaje basado en juegos son cosas diferentes pero los dos tienen en su centro el jugar para aprender en ese sentido los niños aprenden jugando aprenden valores aprenden a compartir aprenden por supuesto dependiendo de los juegos hay incluso podemos hablar de los juegos serios los serios games donde aprenden con simuladores a hacer incluso pues conducción de vehículos entonces tenemos que ver que esos juguetes que nosotros vamos a pedir en la carta pues también nos conlleve un aprendizaje hablamos de cierto en ese aprendizaje hablamos de ciertos clichés estereotipos aprendizaje lógicamente vamos a hablar de esa visión antigua arcaica de la pistola para el niño para ir a la guerra y el cochecito del bebé para la niña para que su futuro sería cuidar o la cocinita porque su futuro sería cuidar al niño y cocinar y hacer las labores de la casa es decir en esa cómo romper cómo actuar en ese aspecto porque al final y se ve y se ve todavía de muchas maneras se siguen perpetuando aunque se ha avanzado mucho en ese tema si es cierto que todavía quedan reminiscencias y todavía quedan esos clichés incluso por parte de los padres a la hora de que el niño en la carta haya puesto algo que en principio no no esté por eso por históricamente pensado para un para un niño para una niña pues todavía se sigue se sigue teniendo en cuenta a la hora de pedirlo pero también se ha avanzado mucho en eso no solamente en el tema de género sino también en el tema de raza religión ya vemos juguetes con alguna discapacidad vemos muñecos con implantes cocleares vemos juguetes que pueden hacer sentirse al menor pues más integrado socialmente entonces bueno se van dando pequeños pasos se va avanzando en todos estos apuntos pero si es cierto que bueno que aunque dan esos clichés de colores esos clichés de la cocinita para la niña el balón para para el niño pero bueno yo creo que que está más en la mente del adulto que en la mente del niño ya cada vez más está normalizado que una niña pueda jugar al fútbol pueda jugar a a eso a las peleas a disparar con una pistola y al contrario los reyes tienen que decidir si se debe regalar algo también porque es necesario y que el niño no ha pedido es decir imagínate si le hace falta unos calcetines un pantalón o decidir un juego que crean los reyes que pueden ser útiles aunque no esté en esa lista de deseos de alguna manera romper el deseo o decir te va a gustar claro bueno siempre hay en la carta de reyes extras que los niños no han no han pedido y que quizás pues lo han pedido los padres por otro por otro lado bueno no está mal siempre que nosotros seamos conscientes de la ilusión o no que le puede hacer al niño si es cierto que el que haya debajo del árbol o donde se dejen los regalos regalos que el niño al niño no le vaya a hacer ilusión no tiene mucho sentido no tiene mucho sentido que que sea el día de reyes cuando se le cuando se le dé entonces en ese sentido pues bueno tiene que haber siempre cosas que al niño le vaya a hacer ilusión antes bueno me ha hecho gracias me ha hecho reflexionar que sea muchas veces la proyección de se puede intentar también utilizar los regalos de reyes para hacer o construir a ese menor en base a las frustraciones de los mayores también sí sí totalmente hay hay muchas veces que que bueno que que son los mayores los que toman la decisión porque en su momento ellos no lo tuvieron o en su momento o en ese momento piensan que que el niño tiene que ir por ese por ese sendero pero bueno yo soy de los que pienso que la ilusión del niño por un regalo se tiene que se tiene que cumplir ahora ahora vamos a hablar de una cuestión que tiene otras cuestiones en consecuencia ¿no? cantidad de regalos es decir ¿de qué estamos hablando? ¿estamos hablando del tresillo el sofá el sillón o estamos hablando solo del biplaza con claro con unos globos y unos caramelos y el roscón de reyes medio ¿no? Pues lo que comentábamos antes le tiene que hacer ilusión a los niños eso de abrir un regalo soltarlo abrir otro regalo soltarlo abrir otro regalo y después vamos a casa de los abuelos y después vamos a casa de los tíos y tal a ver qué me han dejado y al final pues tener un montón de envoltorios de regalo en el suelo pero no haber disfrutado prácticamente con con ninguno con ninguno de esos juguetes o ninguno de esos regalos pues la verdad es que nos debe hacer reflexionar yo vuelvo a decir lo que sepamos que al pequeño le va a ser ilusión es lo que tenemos que pedir en la carta después el agravio comparativo hay conciencia en los reyes de que a lo mejor unos niños tienen más regalos que otros reciben más regalos que otros y bueno estamos ahora cuando vuelvan al cole a lo mejor no todos los reyes pueden permitirse los mismos regalos y estás en una sociedad también hablamos de esa educación de los menores en sociedad también un poco hay que tener en cuenta ese contexto efectivamente y hablamos del y volvemos al inicio del niño hiper regalado que está más frustrado que tiene menos ilusión que al que le ha llegado lo único que había pedido o su deseo más grande entonces tenemos que reflexionar con todo esto realmente estamos haciéndole bien a ellos pidiéndole tantas cosas a los reyes y sobre todo también las modas ¿qué hacer? si el juguete de moda cada año toca uno o varios pero el juguete de moda no se encuentra y ahora ¿qué hacemos? ¿y por qué se tiene que cumplir con esa moda también? Me recuerda mucho a la película de Arnold Schwarzenegger buscando aquel peleándose con todos los padres bueno vamos a ver cada vez los reyes son más previsores y cada vez se hace la carta con más tiempo yo creo que hay que ser previsores a la hora de hacerlo yo tengo bueno gente que que lo deja deja la carta para última hora y al final se ve en la gasolinera África pidiéndole a los reyes allí lo que lo primero que lo primero que haya entonces en ese sentido esa frustración que puede haber en los niños por no recibir lo que lo que habían pedido pues si es verdad que tenemos que nosotros que ser previsores si sabemos que realmente lo que le hace ilusión es ese regalo ese tenemos que ser previsores el asesor cinematográfico de donde acabe y nos dice que un padre en apuros por lo menos como se conoció en España el título exactamente pero claro ahí tú puedes tener unas directrices como estamos hablando equilibradas teniendo en cuenta todos los factores que estás mencionando pero la presión externa es muy grande para digamos una familia para luchar contra esa presión externa que al final va directamente al niño totalmente al final las familias hacen un esfuerzo muy grande en todo esto en todo este sentido pero pero eso al final la ilusión del pequeño es lo que lo que nos mueve un poco en esta en esta fecha yo pienso que bueno debemos intentar por todos los medios cumplir los deseos coherentes y por eso os decía que hay que ayudar a los niños a hacer la carta hay que guiarlos hay que enfocarlos en lo que realmente sabemos que el niño quiere desea y le va a ser ilusión y va a utilizar Álvaro regalos para mayores vamos a decir por ejemplo el móvil el patinete eléctrico también ahí pues a ver cierta controversia exactamente y bueno tenemos un tema sobre la mesa que nos llevaría también horas a hablar que es el tema del teléfono móvil que ya se está restringiendo y hay muchas normativas sobre todo en los centros educativos de la edad propia a la que se le debe yo soy de los que piensan además yo soy profesor de tecnología educativa yo soy de los que piensan que las tecnologías tenemos que asumirlas tenemos que asimilarlas pero también tenemos que estar formados para poder hacer frente a todo esto las tecnologías siempre que nosotros podamos aplicar ese control parental y tener ese control de horarios ese control de aplicaciones que ellos pueden descargar o páginas que pueden que pueden ver yo creo que son positivas no podemos ahora irnos al siglo XX por eso porque haya algunas personas que no tienen el control o que no son capaces de controlar el uso de las tecnologías yo creo que la formación es fundamental no solo de los menores sino también y fundamentalmente de los padres tener esa formación para saber transmitir cómo se deben usar las tecnologías pero es complicado no educar soy una persona sin esa experiencia lógicamente pero todos los países a mí no me ha dicho nadie como tengo que ser padre o madre va sobre la marcha también es la función aquí que estamos muchas veces que hacemos de la radio y televisión pública también con expertos y otras y otras personas especializadas que pueden dar unas guías para agarrarse objetivo de los regalos formación educación o disfrute pues yo diría que de todo un poco de todo un poco en principio disfrute por supuesto tiene que haber la vida está para disfrutarla y una de las funciones principales de los regalos de los juguetes y tal es el disfrutar pero también por supuesto aprendizaje siempre que haya un componente educativo en los regalos pues va a favorecer que el crecimiento personal de los menores sea mucho mayor y por supuesto yo creo que lo que hablábamos antes de los tres tipos de regalos el tema de la socialización hoy en día también es fundamental muchas veces el mayor regalo que le podemos hacer a un niño que se le puede hacer a un niño es pasar tiempo con ellos el laborágine en el que estamos inmersos cada vez nos cuesta más trabajo cada vez tenemos menos tiempo para pasar un rato con los pequeños ellos cambiarían muchas veces cualquier juguete por pasar un día entero con sus padres jugando vamos a pero el vamos vamos a pero vamos no toma ve tú o disfruta tú sino vamos a a hacerlo exactamente vamos a hacerlo por eso juegos, juguetes donde podamos jugar en familia donde podamos pasar ratos juntos yo creo que siempre tiene que haber en una carta de reyes concretamente en casa juegos para casa juegos individuales juegos para salir a la plaza a jugar bueno lógicamente en casa para jugar con la familia cualquier juego de mesa incluso como decía antes hay videojuegos que ya nos permiten jugar al trivial jugar a jugar a no sé juegos antiquísimos el juego de la hoca todos esos juegos el parchí nos hace estar en familia y el poder disfrutar de más tiempo juntos y también por supuesto el balón para jugar además en los últimos años pues se está viendo que está renaciendo ese estar en la calle jugando al fútbol nada más que hay que pasar por San Antonio y aquello es un gran estadio de fútbol o varios estadios en uno plazamina aquí en Cádiz esa cultura de la calle se sigue teniendo y a mí la verdad es que me gusta muchísimo porque me recuerda a mis tiempos de infancia y además pues en esos momentos no están con los videojuegos con pero es curioso y también una cuestión generacional a nivel social y es ese momento de compartir es decir hablamos de socializar pero ante esa salida a la calle que comentas existe esa socialización en red en la que cada uno y cada uno en su casa está con la consola conectado en red con los amigos y las amigas y jugando en común a un videojuego sin salir de casa eso lo ven como socialización desde dentro eso lo ven ellos como socialización pero necesitamos yo que trabajo en una universidad online 100% cuando nos convocan a alguna reunión presencial pues estamos felices contentos alegres los niños igual necesitan ese ese contacto no es lo mismo estar conectado con los auriculares y y estar compartiendo en el ciberespacio que estar compartiendo en en personas y al final yo creo que ellos lo lo ven así también lo comprenden lo entienden y y y muchas veces pues lo que quieren también es es salir o oye vamos a invitar a alguien a que juegue a videojuegos pero que esté aquí a mi lado y sobre todo también vamos a hablar de regalos para mayores también no solo que regalar a los mayores también es importante que va buscando va buscando cosas distintas o se van completando también esa necesidad de lo más pequeño bueno al final nosotros también esa ilusión la tenemos yo hago mi carta a los reyes magos para para el día de hoy pues nosotros tiramos más por por necesidades pero también tenemos nuestra parte de infancia y y friki también pues cosas que no tuvimos en su momento y nos gustaría tener ahora yo creo que es bonito también el poder pedir cosas que que nos hagan ilusión aparte de que sean necesarias que muchas veces pues nos centramos en la necesidad y y hay veces que no que decir oye si a mí de pequeño me gustaba esto y no lo tuve ¿por qué no lo voy a pedir ahora? esa es otra visión el videojuego que le hace más ilusión al padre que al pequeño y sobre todo potenciar eso porque se corta también esa parte de aprendizaje a través del juego en la edad adulta bueno es que como decía antes la vorágine en la que estamos inmersos hace que sea muy complicado que nosotros podamos dedicarle tiempo a a cosas que realmente nos gustaría a nosotros nos gustaría pues seguir jugando al fútbol seguir jugando a videojuegos a mí me encantan los videojuegos pero es que no tengo tiempo para para hacerlo entonces si es verdad que esa falta de tiempo hace que nosotros pues no no podamos eh hacer quizá cosas que no que nos gustaría entonces bueno quizá el mejor regalo que podemos hacernos nosotros también es el el tener un poquito de tiempo para nosotros yo para los las personas mayores eh siempre 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 abogo por experiencias experiencias vitales conciertos viajes eh entradas para el falla eh experiencias experiencias vitales eso eso también es importante y está tomando mucha mucha conciencia independientemente también de los los regalos que que se ven eh los típicos ¿no? los perfumes las colonias están mucho también ahora potenciando la experiencia de a lo mejor de conciertos que se celebran en el mes de junio eh festivales que se celebran en mayo están ahora mismo también apareciendo como vamos a pegarnos un viajecito y un homenaje ¿no? en ese aspecto también totalmente yo creo que es que es necesario y es fundamental el el que eh una vez al año dos veces al año haya experiencias eh experiencias vitales tipo concierto yo raro es el año que no que no nos nos traen los reyes a nosotros en mi casa concretamente algún concierto raro es el año que no viene algún viaje raro es el año y y eso es fundamental y después temas de de salud por qué no un spa darnos un homenaje un balneario un entonces eso es fundamental pero pero sí experiencias vitales que no se nos olviden eh con facilidad bueno pues Álvaro Pérez muchas gracias desde el punto de vista y la visión pedagógica este día que serán muchos mayores pequeños los que recibirán regalos así que bueno felices reyes y a ver que que es lo que traen ¿no? pues muchísimas gracias por la invitación y por supuesto a seguir disfrutando del día más bonito del año y lo seguiremos haciendo a lo largo de toda la mañana aquí en Onda Cádiz no hemos podido conectar nos han dicen y nos comunican que están llegando ya y vamos a tener en breve conexión con la comitiva real test de Caja Sol en San Antonio pero eso será en el mirador nosotros nos despedimos hasta el lunes próximo lunes 9 y media de la mañana les esperamos hasta mañana felices reyes hasta el lunes X X Gracias por ver el video.